Hay que mirar para atrás, cien por cien. Pim, 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 pim. Van a intervenir por la izquierda. ¡Ah! ¡Aca! Lo reventé. Me dan de otro lado, no sé dónde. Muerto uno. Ay, este. Ok. Ay, acá, acá, acá. Bien, 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 bien. Lo derribé. Bien, por ahí. ¿Por qué pega tanto? No está, acá. Necesito escudos. Ay, que te veo cochino. Fue por ahí. ¿Va a ir a la calle? Hay dos. Una tortuga ninja. Un Peter Griffin. Muerto. Tenía chapa, este. Hay sniper allá arriba. ¿Viste? Haz una escargon, mira. Poles de mierda. Creo que faltaba. No, el jefe se está muriendo. Voy, 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 voy. Estamos llegando. ¿Hay gente ahí? ¿Saludos? ¿What? ¡Claro que sí! Ah, quedaban tres botardos. Se murieron por zona. Es lo único que se me ocurre. Ah, ¿ustedes estaban andando con bots? No, nosotros acabamos, acabamos de matar a uno. Y quedaban tres. Ah, claro. Entiendo, entiendo. Por eso flipé mucho. Pelea de inválidos. No invoco una. ¿Qué me pasa? What? No pego una. 89. No te hago otro. Qué manqueada más grande, por dios. Más gente. Sniper. Tiene de todo este. Toma. No. ¿Cómo que no? 260. ¿Qué sé? Ay, se me va de vista. Muerto. Che, pero se quedó por allá. No sé. Es que no puedo marcar nada. Porque siempre hay que marcar una uqueta. No te disto, va. Ay, siempre... La verdad es que donde estás posicionado te van a reventar, me parece. Ahí te... Puto. Y allá a otro. A otro corriendo. Mucho sniper, eh. Hay que esconderse. Vale. Demasiado sniper. Partí lo shit, por culo. Uh, mate uno. Lo ejecute, bien. Va a hacer revivir, sí. Ay, no hemos matado al jefe. Ah, que... Mira que estamos boludeando. Dale. No, no. Dale. Y pone... No, no. Subite. Puto allá. Hay gente allá. Hay gente más acá cerca. Ahí. 105. No, pero esto tiene un alcance. Es grosso. No. Maldito. Hay otro ahí, hay otro. ¿Dónde? Están los dos en las nieves conmigo. ¿De qué siguen? No. Ah, recargan. Se caen atrás de la casa. Uh, está acá. Hay uno acá. No puedo acercarme porque está el otro con el sniper. Está subiendo uno para atrás. No. Mierda. Tondudas. Toma. A tu casa, tondito. Nooo Vi el gancho, no? Acabo de ignorar un gancho, me parece a mi Ay no sé, no estaba viendo justo Me maravilloso Quedan... Ay, ¿qué? Calma, Vladimir Calma, Vladimir Calma, Vladimir Cuida rico, cuida rico Calma mis huevos No te veo, no te veo Dejalo que se maten entre ellos Buah, no sé que quede un tiempo Eso sí sería malo No te veo, no te veo No te veo, no te veo No te veo, no te veo Eso no sé si es con ellos No puede ser que sean estos tipos encima No te veo Hay uno dentro de la cabaña, creo Suena eso Salud Salud Dale Riviro ¿Dónde está? No sé qué armas tengo Atrás, atrás 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 Tranqui que esté el bot Ah, le pegué al árbol Ahí está el otro Ahí está el otro Pará, necesito un arma Por favor Acá Me salió todo Todo lo que salió Jajaja El loco re ensimismado con el bot No, yo te focuse a vos Que sé que sos un jugador Adiós